Hola que tal gente de Youtube, yo soy AKPGamer y bienvenidos a un tercero de Minecraft P Esta nueva serie que les traigo al canal, que ultimamente les he traido seguida He grabado los 3 primeros episodios, este es el tercero, los 3 episodios seguiditos Porque me quede bien picado y no tengo sueño, a huevo Bien, en el episodio anterior, el Touch me esta fallando y me esta matando una puta araña Y no se porque mierdas, este, creo que limpiaré la pantalla A ver, permitenme un poco para limpiar la pantalla si se sale el Minecraft en mi pelo Ok, bien, este les estaba diciendo que el episodio anterior y la chingada Bueno, a la verga, aguanta Ok, bien, les estaba diciendo que mi maestra era bien hija de la verga y me voy a dormir porque esta de noche Bien, esa maestra, les digo, si no viste el capitulo anterior, no tiene chiste que veas este episodio Así es que te invito a que lo veas y pues ya después vengas a ver este episodio Bien, entonces, les contaba de mi maestra la cual me daba química en tercero de secundaria Y se llamaba Ariadna, se llama y todavía da química, no sabe dar otra puta cosa Bien, esa maestra, como les dije, si no llevaba la tarea Pues, le hablaba a tu papá o a tu mamá y pues le decía Señora, su hijo no trabaja y esto y esto y el otro Y hubo un tiempo donde el grupo, bueno, mi grupo en sí no trabajaba Era una puta bola de burbones Este, y pues no trabajaban para nada Este, y nos dijo Como este grupo no vale la pena, no sirve Nos dijo unos putos inservibles de mierda Sí, es lo que yo entendí Pero dijo que no sirvemos para nada Este, y nos puso a hacer copias del libro completa Si no llevaba las copias Te llevabas un reporte Un reporte que es Para todos los que no viven en México y no saben que es un reporte O no han entrado a la secundaria Bien, el reporte es una cosa donde te amenazan siempre Que si llegas a los tres o a cierto número de reportes Te llevan a consejo técnico Que es consejo técnico Bueno, consejo técnico Este, te dan una carta Carta compromiso Que tú te comprometes a cumplirle al maestro A llevar sus tareas A acceder a clases A llegar tarde y portarte bien Si no, y esa hoja tiene firmas de cada maestro que te dé tu materia Que decide tu materia Y si fallas con una firma Pues te dan tus papelitos y hasta luego Te corren, te botan A la verga, así Y bien, este Nos metí a reportes y pues así Si no le llevamos la tarea O las copias Yo la verdad Nunca Me pelié con esa maestra Este, nunca en mi vida Nunca en mi vida En mi tiempo que De ahí Nunca me llamó la atención Este, ya el trabajo final Para salir ya Para que nos Firmara una hoja Para que nos den nuestra boleta Nos pide un trabajo especial El trabajo final Típicos trabajos finales Bueno Todo el grupo estaba muy apresurado Para entregar el trabajo final Este, pero Excepto, a excepción Oh, miren Iron A excepción de algún gran alumno Ese alumno era José Daniel Mejor conocido como YouTube Como AKP Gamer La verdad yo no le entregué el trabajo a la maestra ¿Por qué? Porque simplemente estaba haciendo un experimento con ella Y quería ver Si ella Por alguna razón Pienso que le gustaba a la maestra La verdad ¿Por qué? Porque no se me La clase estaba se metida Ah, bien Y pues decía Ay, qué pedo Y yo me sentaba antes adelante También adelante Y pues Cuando explicaba algo Estaba siempre al lado de mí Y para todo me quería Este Y pues Nunca No le entregué ese trabajo Ni varios trabajos Y aún así Me pasó Sin entregarle Ningún Trabajo Tengo A un amigo Que está de testigo Que le digo Que le decía Que esa maestra No me la hacía de tos Que No sé Qué traía conmigo Que no me la hacía de tos Y no llamaba A hablar No mandaba hablar A mi mamá Bueno Solamente una vez Mandó a llamar A mi mamá Que recuerdo Que porque falté Mucho Y pues le mandó a hablar Y no le dijo nada Nada más le dijo Que porque no trabó Todo eso Le decía que trabajaba Que me portaba Bien Y todo eso Nos tocó La maestra Que nos hicieron Un examen De inglés Y yo Pues otra vez Ahí ando probando Con la maestra Experimentando Para Ver si Lo que yo pensaba Era cierto Y pues como No sé Un poco Bueno Sé un poco De inglés Pero no mucho Saqué el celular Para usar El traductor Y gracias Google traductor Me hiciste pasar el examen Este ya me acabé Mi pico Tengo que ir a hacer otro Usaba el celular Y esa maestra Nos tocó Que nos vigilara Que no Haciéramos trampa En el examen Y pues yo saqué El celular Y ella Vio cuando saqué El celular Y no me dijo Nada O sea que Como que había Algo entre Ella y yo Pero no No había nada Y bien Ya les conté Lo de la maestra Y todo eso Que otro maestro Que haya marcado Mi pinche Mi pinche infancia En la secundaria Ah un maestro Ah ese maestro Era muy bueno La verdad De él aprendió Un chingo Me gustaba La forma Que da Como daba Sus clases Con él Aprendías jugando Este Me daba En segundo De secundaria Matemáticas Ese maestro ¿Cómo se llamaba? Mierda Se me olvidó ¿Cómo se llamaba? No sé Pero ese maestro Me gustaba Como 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 daba Las clases Metía un poco De psicología Y pues con él Me di cuenta De que Le caigo Le caigo Muy bien A todo el grupo De la secundaria Donde yo iba Porque nos hizo Un tipo Experimento Psicológico Para ver Si le caes bien A tus compañeros De clase Ese día Lo recuerdo Muy bien Como si fuera Hace dos años Este Nos escogió A tres compañeros Y a mi Yo A mi amigo El rata Posiblemente Está viendo esto Que le mando Un piche saludo Y a mi amigo Jesús Sans Gamer Nos escogió A ellos A nosotros Y pues Nos pidió La mecánica Era esta Se salían Se salían Se salían los alumnos Y el maestro Hablaba con los alumnos De adentro Para decir Que le caían mal De la persona Por ejemplo Como un jurado Te criticaban Que si les caías mal O bien El chiste Era que Por ejemplo Si yo al rata Si me está viendo Este Me caí muy mal Y no se lo quiero decir Pues le decíamos Al maestro Y pues el maestro Nos decía Tus compañeros De tus compañeros Dicen que le caes mal Eres esto Esto y el otro Este Nos pidió pasar De uno por uno Enfrente del salón Hasta mero adelante Teníamos una silla Donde nos sentábamos Era la silla De los acusados Y enfrente de nosotros Estaban nuestros compañeros Y a un lado Había otra persona Que decía Que Todo lo que Nos dijeron Lo que nos escuchábamos Nosotros A ver si me explico Estoy muy estúpido Este ya Pasó el primero Que era mi amigo Jesús No Jesús Que a ti se te acusa Porque Le caes mal A las mujeres Y a todo el salón Porque te le quedas Viendo las nalgas De las mujeres Y eres bien cochino Y solamente Estás pensando En tener relaciones sexuales Y la verga Y ya Mi amigo es rata No Porque tú eres Siempre sumido Que sabe Que Que tienes tu laptop En la mochila Y su puta madre Y ya Ahora a mí Pasé Todo muy silencio Ya me dicen No pues A ti No has que decir nada A todo el grupo Le caes bien Eres buena gente No eres así No eres asado Este No eres como ellos Y la verga No sé por qué Te juntas con ellos Y así Y me sorprendió Porque digo Oh Perfecto Le caigo bien A la gente Y pues Había personas Que no les hablaba En mi salón Y ellas Decían Que yo les caía bien A pesar de que No me conocían muy bien Les diré algo En la secundaria Nadie Nadie me conoció bien No conocen Mi forma de ser Ni Mi forma de ver Las cosas Como yo las veo Este Yo Las cosas Las veo Muy diferente No pienso Como los demás Eso creo yo Este Yo no ando pensando En En que En que voy a Que Como les explico Yo pienso En mi futuro No pienso En otras cosas Pienso en tener Casa En trabajar En tener hijos No pienso En otras cosas Que pensaría yo Comúnmente Porque pienso Este tipo de cosas Puede ser Que porque de niño No tuve infancia Y pues Fui padre Madre A muy corta edad Acape Fuiste papá Biológico No Sino que mi mamá Tuvo la necesidad De Trabajar Cuando yo estaba Muy pequeño Y pues Lo entiendo perfectamente Porque tuvo que Trabajar Este Yo tuve que cuidar A mis hermanas Pequeñas Y pues Yo era el único Que cuidaba A mis hermanas Y era como Padre y madre Para ellos Y pues Era el ejemplo Ya ahora de grande Pues ya solamente Trabajo Estudio Y ya tengo una vida Normal Común y corriente Pero si Yo creo que Que mi forma De ver las cosas Cambio por eso Y doy gracias Porque afortunadamente Entiendo problemas Personales De mis amigos Ayudo Y pues soy buena persona Los ayudo A superar Sus problemas Personales De hecho Tengo una amiga Que Que la golpea A su papá Y pues la verdad Si me da mucho enojo Y tristeza Su papá es alcohólico Y le digo No pues sabes que Su papá necesita ayuda Este Platica con él Dile Esto Esto Y el otro Y me dice No es que no puedo Platicar con él Porque me golpea Y no entiende Y todo eso Pues a mi Yo La verdad Si me aguito Esa amiga Es Ex novia De un amigo Que por cierto Cuando ya no fue La afectó De un amigo Que en verdad Si la afectó De un amigo Fue su primera novia Y pues porque fue su primera novia Por eso la perdió Porque él no supo Tratarla Como quien dice Y pues por eso la perdió Bueno señores Espero que les haya gustado El episodio de hoy Que no mames Duró bien poquito Ya me quiero dormir Este En el próximo episodio Ya terminamos Ya eliminaremos la casa Este Deja tu like Si te gustó el video De hoy Si te gustó Mis historias escúpidas Que no sé Porque las que estoy Compa Un pendejo Este Comparte el video Con tus amigos Gamer y tal También a ellos Les gusta Mi forma de hacer videos Que no es tan No estoy imitando a nadie Estoy tratando de hacer De hacerlo lo originalmente posible No quiero imitar a nadie Este Yo soy AKP Gamer Me despido Recuerda Si la vida te da la espalda Agárralo las nalgas Bye Espérenme que termine Nos vemos en el próximo episodio Toc う windows No estamos食べ gritos Otra instagram 30 beso Y El ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!